Bien, muy buenos días, Lagarto, ingresó al Consejo Deliberante, el nuevo precio del boleto 5,30, los empresarios piden 6, en la última semana de febrero entraría en vigencia. Supermercados y almacenes ya empezaron a recibir mercadería con aumento de precios, en algunos casos 25%, en otros el promedio es 15, en otros casos no les llegaron las listas, aseguran que el incremento se va a trasladar inexorablemente al público, un porcentaje por lo menos. El Banco Central de la República Argentina intervino en el mercado oficial, volvieron a caer las reservas, en la apertura del cepo, ayer cayeron 174 millones de dólares, está por debajo de los 28 millones, por debajo de los 29, 28 millones y pico, 29 mil, denuncian que obras sociales y prepagas no cumplen con la nueva ley de diabetes ya vigente, la Superintendencia de Seguro de Salud de la Nación ha pedido que los pacientes denuncien estos incumplimientos. Los gremios municipales del interior de la provincia de Córdoba, nucleados en la Federación, van a pedir aumentos a la ley del 80%, lo anticipó el Secretario General de la Federación, Jorge Martín, pretenden un básico de 4.800 pesos, no todos los casos 80%, pero en muchos municipios donde el básico es apenas de mil pesos. Para aguas cordobesas, la cal en el agua no hace daño. Desde la empresa, su vocera afirmó que es inocua, para la salud, inocua, y que se la usa justamente en el proceso de potabilización. En la calera han suspendido permisos para construir departamentos, esto lo reservió el municipio por lo menos por un año, para viviendas que tengan más de un piso. El tema es el acceso al agua potable, la clave. En Villa Carlos Paz, una mujer fue sorprendida por dos hombres que la desnudaron y también la apuñalaron. Intentaron violarla y no pudieron. Fue a la salida de un local bailable ubicado cerca del puente Uruguay. Bueno,